¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Estoy realizando este vídeo de una forma muy rápida en el día de hoy en respuesta a lo que pasó ayer en mis redes sociales y os quiero poner en situación porque sé que muchísimos de vosotros solo me seguís por YouTube y no estáis al tanto de los posts que pongo en la propia comunidad en YouTube, pero escrito y fotografías como en LinkedIn, Facebook, Instagram y demás. Ayer subí un post, como os digo, haciendo referencia a que una de las primeras cosas a las que yo presto atención cuando conozco a una persona, cuando me presentan a alguien es en las manos. Para mí las manos es algo fundamental a la hora de ofrecerme información sobre una persona y muchísimos de vosotros os quedasteis sorprendidos y he creído conveniente hacer este vídeo aclarando por qué comenté lo que comenté ayer y de dónde viene toda esta información, cómo llegué al punto de leer las manos, si me he dedicado a nivel profesional. Es decir, explicaros un poquito la trayectoria. Como os digo, hoy tengo poquito tiempo, me encuentro de ruta, como veis, en el coche. El fin de semana, que estaré más tranquilo, voy a hacer un vídeo explicando con más detalle todo este apasionante mundo de la lectura de las manos, de la tiromancia. Pero hoy, como os digo, amigos, quiero haceros una aclaración de cuál ha sido mi proceso de acercamiento a este maravilloso mundo del conocimiento de la lectura de manos y de la tremenda información que nos puede ofrecer a las personas para saber leer tanto a nosotros mismos, con información que a veces desconocemos, de nuestra propia persona, de nuestro propio ser, como también lo interesante que es conocer la información que nos brinda de cualquier persona con la que entras en contacto. Bueno, como os digo, el vídeo en profundidad lo haré el fin de semana, que estaré mucho más tranquilo, que estaré en casa. Pero hoy os quiero dar una pincelada de explicaros cómo llego yo, cuál es mi trayectoria a llegar a este conocimiento. Porque muchos de vosotros, obviamente, la inmensa mayoría, me habéis conocido únicamente por YouTube, aunque haga años, y me conocéis en mi faceta del desarrollo personal, de coach, o incluso muchos en los cursos que doy también en el área financiera o empresarial. Pero desconocéis cómo yo llegué hasta aquí o cuáles fueron mis inicios a nivel profesional o a nivel empresarial y está muy ligado a todo este tema de la lectura de manos. Bueno, vamos muy atrás en el tiempo. Empezamos por el inicio, cómo me acerco yo a este conocimiento. Y es que tenéis que saber, amigos, que yo a edad muy temprana, creo recordar que tendría 13, 14, 15 años como mucho, ya me interesaba todo lo que era el conocimiento, para mí, mal llamado esotérico, pero bueno, que conocemos a nivel popular como conocimiento oculto o conocimiento esotérico. Ya desde bien pequeñito tuve mucha atracción por descubrir, por acercarme a este maravilloso mundo, vamos a llamar, entre comillas, de lo oculto, ¿no? Y tantas veces inexplicable desde nuestro mundo físico, tangible, palpable de la tercera dimensión. Yo estaba muy interesado en estos temas hasta el punto de, bueno, que me compraba libros continuamente, que entonces, os hablo de muchísimos años atrás, era muy difícil de encontrar en Barcelona. Recuerdo que solo había una o dos librerías especializadas y era muy complejo encontrar según qué libros, ¿no? Os hablo, por supuesto, de una época pre-internet y todo el conocimiento estaba en algunos libros muy concretos y que eran muchas veces muy difíciles de poder acceder a ellos. Yo estaba tan metido en este tema del estudio, del conocimiento, del aprendizaje, que recuerdo que tuve muchos problemas con mis padres, porque mis padres, que no están en este... ni estaban ni están en este mundo del conocimiento, de estas temáticas, se pensaban que yo estaba metido en una secta, ¿no? Yo escuchaba a mis padres muchas veces hablar entre ellos, es que el niño está todo el día metido en la habitación leyendo esos libros raros y, como os digo, se pensaban que estaba metido en una secta o yo qué sé, en qué historias raras se pensarían mis padres que yo estaba metido, ¿no? Bueno, esos fueron mis comienzos, ¿no? A adentrarme en estudiar, en leer todo este tipo de libros de conocimiento oculto. Pasaron los años y cuando yo monté mis primeras empresas, monté un conglomerado de negocios que englobaban, pues, tantos servicios de telecomunicaciones, revistas, también teníamos un centro de salud y un centro de formación. En ese centro de formación, lo teníamos todo en las mismas instalaciones, pero estaba dividido en diversos departamentos, toda la empresa. A mí, personalmente, había vías que las tenía únicamente a nivel de negocio, pero lo que personalmente a mí más me llenaba a nivel interior, a nivel humanístico, como satisfacción personal, era toda esta parte de la enseñanza de conocimiento, ¿no? Y monté una escuela en la cual enseñábamos temas que a día de hoy son muy populares, pero en aquel entonces no lo eran tanto, ¿no? Os hablo de cartomancia, os hablo de astrología, os hablo de numerología, de lectura de manos, etc. Y empezamos tanto a dar consultas como a dar clases, tanto profesionales que trabajaban conmigo, personal que yo tenía a mi cargo, como también yo mismo, ¿no? Ese fue mi primer acercamiento a nivel profesional a este mundo, antes de que, obviamente, se me conociera a nivel popular, por lo que me ha dado el conocimiento mediático, que, como sabéis, ha sido Internet y YouTube, ¿no? Os hablo de una época mucho, muy anterior a todo este tema del boom que ha habido en redes sociales, Internet y demás. Ese fue mi primer contacto con este mundo, perdonad, mi primer contacto con este mundo a nivel profesional. Entonces, en aquella época, antes de llegar a ese punto en el cual ya nos dedicábamos a nivel profesional, el acercamiento también que tuve, pues es el normal, el que prácticamente tiene cualquier persona cuando se adentra en este mundo, que es que los propios amigos, tanto amigos como amigas, pues te piden la lectura de manos, ¿sabes? ¿Me puedes leer las manos? Y a veces lo hace, pues más que nada como diversión, ¿no? Simplemente porque te gusta y es una forma, pues, de pasar el rato con amigos, de una forma, pues, coloquial y poder acercarte también al conocimiento humanístico de cada persona, ¿no? Y también, no os voy a engañar, porque en aquella época yo era muy tímido, a un extremo patológico, era una persona muy, muy, muy tímida, y también era una forma para mí de acercarme a las chicas, de acercarme a las mujeres y poder ligar, ¿no? Porque era muy sencillo con la lectura de las manos, ¿no? Y también era otro factor que, no os voy a engañar, también ayudaba. Y posteriormente, como os digo, ya fue más a nivel profesional cuando monté el centro. ¿Por qué me interesaba a mí muchísimo este tema? Pues al inicio, al inicio de esta actividad, me interesaba más que nada por el tema humanístico-psicológico en mi acercamiento a los negocios. Sabéis que, numerosas veces, las personas engañan. Te están diciendo una cosa a nivel verbal, con sus palabras, pero su corazón y sus intenciones van por otro lado, ¿verdad? Muchas veces hay muy buenas palabras, pero las intenciones no son así. Después, posteriormente, cuando yo empecé también a seleccionar personas para mi propia empresa, tanto socios como personal, las personas que contrataba, veía que lo que había en el currículum, que siempre son las cosas positivas, ¿verdad? Nunca ponemos lo negativo en nuestro currículum, no se correspondía con lo que yo veía luego en actitudes, en habilidades, en comportamientos, en muchas personas. Y me di cuenta que la lectura de manos sí que me mostraba la verdad. Las manos nunca engañan, nunca engañan. Entonces, más que fijarme ya en el currículum, o en las habilidades, o trayectoria que una persona me pudiera mostrar, empecé a fijarme cada vez más en sus manos. Porque, como os digo, las manos no engañan. Con las manos, cuando tienes un conocimiento, obviamente, de la lectura de manos, sabes que no te van a engañar. Y, posteriormente, eso lo he seguido también trabajando a lo largo de mi vida profesional, en el ámbito financiero muchísimo, y ya ha sido para mí una deformación profesional, para mí ha sido un hábito, ¿no? Que lo primero a lo que presto atención, cuando tengo oportunidad de conocer bien a una persona, no en un primer contacto, que muchas veces te dan la mano y no puedes acceder a nada más, ¿no? Pero cuando sí que tengo opción de poderme sentar, conversar con esa persona, conocerla un poquito más, sí que la vista, ya de forma inconsciente, se me va a sus manos. Y las manos ofrecen una información tremenda, que este fin de semana, como os digo, os compartiré con más detalle. Quiero aprovechar el vídeo de hoy, ya que estamos un poquito en materia, para desmontar una serie de mitos que veo que, de forma común, la gente tiene con la lectura de manos. En primer lugar, lo que quiero deciros es que, siempre que hagamos una lectura de manos, tenemos que hacerla con ambas manos. Siempre con derecha y con izquierda, porque hay un error común que es el fijarse solo en una mano y esa lectura nunca va a ser completa. Entonces, para hacer una lectura de lo más global, lo más acertada y lo más exhaustiva posible, siempre hay que hacerlo con ambas manos. La mano izquierda, como sabéis muchos de vosotros, es la mano de nacimiento. Es la mano que nos muestra aquellos dones, talentos, habilidades, virtudes, que podríamos decir que ya traemos de serie, ya venimos con ello. Y la mano de la derecha es aquella mano que nos muestra qué hemos hecho con eso que nos viene de serie. Es decir, aquí te viene tu potencial, pero ¿lo estás desarrollando en la vida? ¿Estás explotando todas esas habilidades, dones y talentos? Y como os he hablado en tantísimas ocasiones en las que me he centrado en dones y talentos, la respuesta, amigos, es que no. Porque la inmensa mayoría de personas desconocen por completo cuál es su propósito, su camino de vida, precisamente porque están totalmente ajenos a cuáles son sus dones y talentos naturales. Entonces, que como os digo, no hay que buscarlos. Ya vienen de serie. Y tu mano izquierda los define muy bien. Otra cosa es cómo hagas uso de ellos. Y eso está en la mano derecha. Bueno, lo que deseo deciros también, de una forma muy clara, porque esto hay que tenerlo muy claro cuando hacemos una lectura de manos, que hay como tres áreas o tres facetas. La primera, la que a todo el mundo le gusta, de hecho, la mayoría de gente que te pide una lectura de manos es porque desea esto, es la faceta que llamamos predictiva o adivinatoria. ¿Qué me va a pasar? ¿Cuál va a ser mi futuro? ¿Qué me va a deparar el destino? Etcétera. No nos engañemos que la mayoría de gente lo único que quiere saber es esto. Esta es la primera área, como os digo, predictiva o adivinatoria. La segunda área, que fue por la cual yo me acerqué a este maravilloso mundo de la lectura de manos, la que más me interesó en un inicio, a día de hoy me interesan las tres, pero en un inicio fue esta, es la faceta humanística, psicológica o emocional. La vía simplemente de conocimiento, que es amplísima y, como digo, para mí es fascinante. El universo de posibilidades de conocimiento, de información que te abre cuando conoces lo que significa toda la información que te está brindando las manos de una persona. Y la tercera vía, también muy interesante, es la faceta que podríamos llamar terapéutica o sanadora. O sea, os desgloso rápidamente, ¿no? Predictiva, humanística y terapéutica o sanadora. Las tres son importantes, pero a mí personalmente la que más me ha interesado siempre es la faceta humanística. Estas son las partes o las facetas básicas que podemos hacer en una lectura de manos. Entonces, para explicarlo de una forma muy sencilla, ¿qué información, y muy general, obviamente, ¿qué información nos ofrece una mano? Pues, mirad, amigos, es muy simple. Las manos es un mapa, son un mapa, nos muestran un mapa. Y en el mapa, ¿qué podemos ver? Pues, ¿cuál ha sido nuestro pasado? Porque se puede ver el camino recorrido. Se puede ver qué camino está recorriendo actualmente, es decir, el presente. Y se puede ver el futuro porque nos muestra las opciones, las posibilidades, las probabilidades que tienes en el futuro. Y de ahí tú decides qué rumbo, qué decisiones, qué elecciones vas a tomar. Pero me gustaría que os quedárais con esto. Las manos son un mapa y, por tanto, se puede ver pasado, presente y los posibles futuros. Porque, como sabéis, siempre somos nosotros, basándonos en nuestras elecciones, que a su vez están basadas en las creencias y en los hábitos, tomamos las elecciones. Porque, como os he dicho tantísimas veces, tantísimas veces, la mayoría de las personas y la mayoría de las veces se toman las decisiones de forma totalmente inconsciente. Y os repito, basadas en creencias y basadas en hábitos. Por eso es tan importante, por eso es crucial, como os he repetido tantísimas ocasiones a lo largo de todos estos años, transformar vuestra programación mental y haceros conscientes de aquellas decisiones que tomáis. Porque, si no, vuestra vida va en piloto automático y, por tanto, inconsciente. Todo esto lo podemos saber en profundidad con la lectura de manos. Como os digo, en el primer punto, para acercarnos a ese conocimiento del mapa del pasado, saber a dónde estás ahora, porque tú eres producto de tu pasado, no hay más, y saber qué posibilidades, qué lecciones, qué potencial de posibilidades se vislumbran en tu futuro de aquí en adelante. Entonces, las manos nos ofrecen un caudal de información tremendo y, aparte de los que queráis dedicaros a la quiromancia a nivel profesional, simplemente para tu propio conocimiento, que fue los inicios de mi carrera, por los cuales yo me acerqué a este maravilloso campo, puedes descubrir para ti una información tremenda que normalmente está oculta, pero que está muy cerca de ti. Sí, simplemente está en tus manos y que, cuando te acercas a este maravilloso mundo, puedes adentrarte, escudriñar, profundizar, bucear en él y descubrir todo este maravilloso mundo oculto que se encuentra en el interior de cada uno de nosotros. Bueno, dejadme, como siempre, vuestros comentarios, sugerencias aquí abajo y, ya os digo, no os perdáis el vídeo de fin de semana donde vamos a profundizar en el conocimiento de las manos, lo que significa cada uno de los montes, la palma, los dedos, las líneas, el color de las manos, etc. Todo ese maravilloso caudal de información que nos ofrecen nuestras manos. Os envío un saludo y, como os digo, os veo en el vídeo del fin de semana. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.